Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal. Si eres nuevo o nueva por acá, mucho gusto. Yo soy Hoss y como pudiste ver, hoy vamos a hablar acerca de tendencias en decoración de cocinas para este año. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque veremos qué es lo que se estará llevando en este espacio tan importante de la casa. Suscríbete, es completamente gratis. Haz clic en la campanita y dale a todas para que sepas cada vez que subo un nuevo video. Ayúdame a compartir este video con las personas que sabes que le gusta tanto la decoración como a ti como a mí y regálame tu like. Comencemos. Sin duda la tendencia de decoración de cocinas este año apunta a crear espacios cómodos y de convivencia. En este video que te compartí en el canal acerca de tendencias y colores para este año, les hablaba que los cazadores de tendencias en sus estudios analizaban que queremos cocinas en donde podamos sentirnos seguros y donde podamos compartir más tiempo en familia. Lo primero que revisaremos es la tendencia de cocinas abiertas a la sala o al salón, que aunque como sabemos ya viene desde hace varios años, justamente cuando hablamos de tendencias de decoración de cocina nos damos cuenta que no cambian tan rápido en comparación a otras zonas de la casa. Para este año la idea de conectar y abrir la cocina con el resto de la casa no solo permitirá ganar luminosidad y amplitud visual, sino también integración familiar. Integrar el mayor número posible de electrodomésticos para dar sensación de continuidad al salón será muy importante. Aquí hago un paréntesis para hablar de suelos, por lo que veremos muy en tendencia la continuidad del color y material en espacios de concepto abierto. En realidad, la apertura de la cocina al salón o la sala, yo no la describiría como algo que está de moda o en tendencia. Ya se estila desde hace años y seguirá en los siguientes. El punto anterior está relacionado a este y es la continuidad del uso de puertas o paredes de cristal o vidrio que ganan terreno frente a las paredes convencionales o los tabiques. Si bien es cierto que las paredes o puertas de cristal ya se usan desde hace algunos años, también es verdad que cada vez se ven más ligeras con perfiles más finos y delicados. Así que esta es una muy buena alternativa para aquellos que quieren integrar la cocina al salón, que aunque en una apreciación muy personal no es de mis preferidas, también es cierto que te permite ganar en amplitud, en el paso de la luz y contar con un espacio mucho más sociable. De igual modo, el uso de las puertas correderas, en donde los expertos en diseños de cocina indican que los rieles para deslizarlas se usarán en la parte superior y con ello se evitará la incomodidad de tenerlas a nivel del suelo. En fin, todo apunta a la ligereza del diseño. Sigue el auge del uso de materiales naturales y las cocinas no escapan de esto. El uso de las fibras naturales, la piedra, la madera, el cuero. Dicen presente en los frentes o en otros detalles decorativos que incorpores. Materiales sostenibles comprometidos con el medio ambiente con certificación forestal. Más que una tendencia, realmente debería ser siempre de esta forma. Que los materiales provengan de bosques gestionados con criterios de sostenibilidad, que puedan resistir el paso del tiempo y materiales reciclados. Más adelante les estaré hablando acerca de los materiales y colores, no solo de los frentes de los gabinetes y cajones, sino también de encimeras y salpicaderos. De la tendencia anterior se desprende la siguiente y es la presencia muy marcada o el uso muy marcado de las islas o las penínsulas, como le llaman aquí en España, que no solo sirven como zonas de trabajo, sino también un espacio para comer o para almacenar. Por tanto, independientemente del estilo de decoración que tengamos, vamos a seguir viendo islas con espacio para asientos o con espacio para almacenar. Inclusive las veremos también con ruedas que brindan mucha flexibilidad en su uso. Las cocinas pequeñas no escaparán de esto, por lo que veremos cocinas con islas con espacio para al menos dos puestos. Al final, todo dependerá de nuestras necesidades al momento de decidir si las incorporamos a nuestros espacios, más si estamos pensando renovar. No solo es una cuestión de estética, sino de fluidez, de movimientos y de facilidad de uso. Recuerda, en la cocina también buscaremos multifuncionalidad, practicidad y diseño. En cuanto a encimeras, la tendencia apunta a buscar crear sensaciones al tacto. Por tanto, veremos muy marcado el uso de encimeras con acabados porcelánicos o en piedra natural, pero también los acabados en madera o en cuarzo, que son opciones más económicas que también te permiten ganar en elegancia. La sensación al tacto gana protagonismo, es decir, acabados suaves, sensación de madera, bordes curvos o redondeados, por ejemplo. Aunque pueda parecer un detalle minúsculo en decoración de cocinas, no podemos olvidarnos que las texturas también son importantes. Y la cocina de este año apunta a tener un lugar de reunión familiar, en donde no solo debemos tener algo que sea bello y que usemos, sino que también transmita. Las encimeras en porcelánico de fondo claro, con vetas oscuras y tonos tierras, y las encimeras de fondo oscuro, grises o negras, en donde las vetas vienen en tonos claros, estarán más en tendencia. Asimismo, se mantienen las encimeras de madera, que ofrecen ventajas en lo económico y aportan calidez. Muy bien, hablemos ahora de baldas o repisas, que sé que a muchos de ustedes les interesa este punto. Quiero que sepan que este año sigue en auge, aunque en videos previos también les he hablado de que personalmente prefiero la combinación de baldas o repisas con gabinetes, por una cuestión de orden y mantenimiento de la cocina. Quiero que sepan que este año se mantiene. En espacios pequeños, si bien es cierto que aligeran y pueden crear la sensación de amplitud, también es cierto que exigen mucho más orden, y pueden limitarnos a contar con más espacio de almacenamiento, como lo puede hacer un gabinete bajo puertas. Ahora bien, hablando de cocinas pequeñas, muchos tenemos cocinas pequeñas, todo apunta a lo orgánico, a lo natural, pero creo que más allá de eso, se busca el aprovechamiento al máximo del espacio. O sistemas de organización e integración de los muebles de la cocina, cuando se comparte con el living o la sala. Hoy en día, es muy común ver el diseño de cocinas en apartamentos o pisos en la entrada, por lo que debemos procurar que haya armonía en el espacio. En cuanto al uso de tiradores con los que podemos personalizar nuestras cocinas y ganar en belleza, la tendencia que sigue ganando terreno es usar muebles que no necesitan o que no llevan tiradores, que más bien le dan un aspecto de líneas sencillas y una cocina que tiende a ser cada vez más minimalista. Y a usar muebles de apertura por presión, con o sin freno, pero que conlleva el inconveniente de que se pueden marcar las huellas dependiendo del material que cubre las puertas o los cajones de los muebles. Lo que sí hay que acotar, es que esta tendencia que gana cada día más seguidores, también es más costosa. Retomando el tema de los tiradores, lo seguiremos viendo en acabados en negro, en cobre o dorado. Al igual que los muebles con el sistema llamado de uñero, por su simplicidad sigue siendo preferido. En estos hay un espacio pequeño libre para meter los dedos y tirar del frente. Cuando les hablaba de orden y mantenimiento de la cocina, que como ya hemos visto en otros videos, va de la mano con la decoración, debo referirme entonces a la tendencia de los electrodomésticos integrados en la cocina, o dejar aquellos que estrictamente deben estar. Una posible solución, si quieres adaptar tu cocina a la tendencia o a lo que estará de moda, es poder lograr ubicar un espacio de tu cocina en donde puedas guardar esos pequeños electrodomésticos que posiblemente están a la vista. Y si dejas alguno de ellos, procura que en su diseño y color sean similares. También se verán más las campanas en techo o integradas en las cocinas, así como los refrigeradores o frigoríficos integrados que pasen al máximo desapercibidos. Las campanas extractoras sobre encimera y sin conductos al exterior. La grifería inteligente, por mencionar algunos. Pero que sucede si no podemos integrarlos y queremos ajustar nuestras cocinas a lo que es tendencia. Entonces opta por electrodomésticos que se integren con el color de tu cocina. Sobre todo en espacios abiertos a la sala o al salón, donde quedan expuestos y generan lo que se conoce como salto visual. Y llegamos al noveno punto de esta lista y es decorar con elementos que podían parecer lejanos a la cocina y a tener mucho cuidado con los detalles. Con relación al uso de elementos que hace un tiempo nos podían parecer ajenos a la decoración de la cocina, seguiremos viendo marcos o cuadros en repisas o sobre las encimeras, incluso lamparitas. En cuanto a detalles, debemos cuidar aspectos como la esponja para lavar los platos, al igual que los cepillos, el uso de envases para el jabón, la incorporación de plantas por esa onda de todo más natural e incluso tener nuestros propios huertos pequeños. Siguen en tendencia los ganchos para colgar los paños de la cocina y que todo se vea en orden. Fijarnos en el envase o en los envases de basura que estarán siempre ocultos. Crear nuestra propia estación de café o coffee bar o el desayunador por mencionar algunos puntos. Lo importante aquí es que te des cuenta que sí es posible ajustar la decoración de tu cocina a estos tiempos. Si estás pensando renovar o rediseñar tu cocina, posiblemente los puntos anteriores pueden aportarte ideas, pero si solo quieres cambiar algunos detalles haciendo pequeños ajustes, puedes hacerlo sin necesidad de gastar tanto dinero, como por ejemplo puedes incorporar apliques de luz, repisas o bandas. Una de las partes que más nos gusta o que más nos entusiasma saber cuando hablamos de tendencias en decoración es descifrar el o los colores que estarán usándose y la cocina no es la excepción. Las tendencias son acabados en negro, dorado y cobre en accesorios, griferías y tiradores como ya hemos visto antes. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de los muebles? La tendencia indica a usar tonalidades tierra, tonos suaves, cálidos y envolventes. También apuntan o ganan terreno las cocinas en verde, el infalible blanco combinado con la madera. Ya sean los muebles blancos con las encimeras o topes en madera o puertas en tono madera y las encimeras en cuarzo o piedra blanca. También ganan espacio las cocinas en negro o color grafito y es que hay quienes las prefieren por dos motivos, la elegancia y la versatilidad, pero que también demandan buena iluminación más si nos referimos a cocinas pequeñas. Si cuentas con poca iluminación natural o tu espacio es pequeño y quieres incorporar el negro para estar en tendencia en tu cocina, yo me inclinaría por hacerlo en los accesorios. Dime en los comentarios si eres de cocinas claras o de cocinas en negro. Recuerda, seguir las tendencias de decoración en un 100% puede ser contraproducente porque al ser tendencia puede pasar de moda. Aunque desde mi punto de vista la tendencia en cocinas no cambia tan rápido como en otras zonas de la casa. Si quieres renovar tu cocina, no olvides evaluar diferentes opciones y no precipitarte. Recuerda que la cocina no es un espacio de la casa que cambias periódicamente. Ahora bien, si lo que quieres es actualizarla o ajustarla un poco a las tendencias, puedes hacerlo siguiendo algunos de los puntos que ya te mencioné. Haz que la cocina sea a tu gusto y a tu medida. Gracias por ver hasta el final. No olvides regalarme un like, dejarme tu comentario, compartir este video con otras personas y suscribirte porque es completamente gratis. No olvides activar las notificaciones para que sepas cada vez que suba un nuevo video. Como siempre les digo, se les quiere con el corazón. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.